Pues eso John, ¿qué supone para ti fichar por el Castellón? Pues nada, estoy muy ilusionado de volver a reencontrarme con el fútbol otra vez después de una época mala que he pasado y eso pues con muchas ganas de empezar a jugar y de conseguir los mayores logros con el Castellón yendo poco a poco y sobre todo consiguiendo el objetivo de ascender y que la afición disfrute y todo sea muy positivo ¿Qué te ha decidido afirmar por aquí? Pues nada, sobre todo que el club ha estado muy interesado han confiado mucho en mí y el proyecto me ha parecido muy ilusionante, la verdad Y luego por último, ¿cómo te definirías como jugador? Bueno, pues soy un delantero centro zurdo puedo jugar un poco más retrasado, he escurado alguna banda pero eso, que me gusta combinar con el balón con un buen golpeo con la izquierda y eso, me gusta jugar bien al fútbol me gusta que haya buenas combinaciones y pues eso Gracias ¡Gracias!